buenos días mi gente hoy vamos a tomar la avenida argimiro bracamonte a mi lado izquierdo el parque del este la argimiro bracamonte abarca desde la avenida libertador hasta la avenida ribereña tiene conexión en la avenida ribereña una avenida muy transitada aquí en barquisimeto aquí en el semáforo vamos estamos llegando a la avenida venezuela avenida venezuela con avenida argimiro bracamonte hoy lunes 7 de diciembre un poco de lluvia temprano y el cielo nublado hacia el lado derecho el zambil y hacia el lado izquierdo la flor de venezuela los canales las manos la forma y la forma las manos las manos las manos las manos las manos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Voy a hacer un próximo video. De todo lo que es la urbanización Nueva Segovia. Es una urbanización grande, muy comercial también. Para un próximo video lo tendré. Lo tendré. Aquí estamos llegando al distribuidor Girajara. Conexión. Conexión paloeste y paracaudare. Conexión. Y. Conexión. 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 Conexión.